Estás escuchando XEQR AM, Radio Centro Deportes 1030 AM, transmitiendo las 24 horas desde Constituyentes 1154, Ciudad de México. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Estás escuchando XEQR AM, Radio Centro Deportes 1030 AM, transmitiendo las 24 horas desde Constituyentes 1154, Ciudad de México. Somos una estación de Grupo Radio Centro.